Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya que lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya que lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres un siete, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a tu mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan ni te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica, con molines, chico Tocándote y moliéndote todo y rompiéndote Ahogándote, apretándote todo, atruándote Baby, tú tienes tu novia y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya que lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mí, baby, ya que lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá Y salí con él por olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante Siempre que nos vemos, nos reímos y hablamos la pasamos Bueno, siempre que lo hacemos, no podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo no queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo no Y ahora me llamas, diciendo que me extrañas en tu cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Que me falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me arredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Deませ de mi baby, ya no hielas a que la mujer, te oíste, bebé Jlilofenoniando karolg los iluminatis Y tú te harassment lo oíste, bebé Que viviré, que viviré, que viviré Que viviré, que viviré Que viviré, que viviré Desde Puerto Rico to Colombia lo iluminati Karol G Ua ua